¿Qué es el futuro de Bélgica? ¿Qué es el futuro? Seguimos para adelante, nos libramos, seguimos para adelante y bueno, pues teníamos un presupuesto, me parece que pusimos 300 euros cada uno, total 600 euros. Casi nos paramos en Madrid a hacer compra, compramos cerveza, compramos dos paletillas de jamón o dos jamones, no me acuerdo exactamente lo que compramos, pero bueno, nos fuimos allí y tiramos hacia Andorra. Y bueno, el viaje un poco desesperante, pero claro, sin turbo, el coche como que no tenía fuerza, iba a 70, 80, 70, eterno se nos hizo. Pero nosotros queríamos ir al Tomorrowland, nosotros queríamos llegar y vamos a estar de fiesta allí, a ver pibas, a pasarnos lo guay. Así que venga, para allá, sin turbo, ¿qué más da? Si nos deja tirado el servicio de grúa que nos lo traiga y ya está. Bueno, pues nada, llegamos y se nos ocurre la flamante idea de meternos por Andorra. Vale, compramos un poquito de tabaco y tal, que eso es un lugar infumable, pero bueno, nos metemos por Andorra, atravesamos Francia, o sea, fuimos hacia Francia por Andorra, y cuando llegamos a la frontera de Andorra con Francia, estaba ahí el puesto de aduanas, ¿no? ¡Mi Dios! Y se ve un desierto, digo, ¡qué raro, macho! Que no, la carretera vacía, no hay coches para allá, ni para acá, si va a estar la carretera cortada, y otra carretera cortada, después tiran un cartel, ¿no? Bueno, pues vale, vámonos, vámonos. Pasamos la frontera, tiramos para Francia, me cae con la madre que nos parió, macho. Sin turbo, por unas carreteras, claro, nosotros no queríamos pagar peajes, porque digo, saldrán más baratos por comarcales. Pero claro, te gastabas el demonio en gasoil, porque claro, unas curvas para arriba, venga, sube, baja la montaña, sube. Una hora y media después de atravesar el peaje, me acuerdo y digo, tío, vamos a parar un poquito a estirar los pies, y paramos a hacer una curva que era bastante ancha, miramos para abajo, la montaña, estábamos arriba ahí. ¡Como Dios! Si está ahí el peaje, tío, o sea, en la aduana, pero si llevamos una hora y media y está ahí abajo, tío, o sea, llevamos una hora y dando vueltas, yo creo que en la misma montaña, porque no avanzamos nada. Subimos para arriba, bajamos, volvimos a subir y estamos muy altos. Pero estábamos, la estábamos viendo ahí enfrente. Total, que ya no íbamos a dar la vuelta, pues seguimos para adelante, venga, seguimos para adelante, ya cuando, yo qué sé, el GPS, claro, no teníamos datos, nos teníamos que parar cuando veíamos algún McDonald's, como tenían el Wi-Fi gratis, nos parábamos ahí en el parking a chupar el Wi-Fi para ponernos a descargar el Google Maps, tal vez para dónde teníamos que ir. Total, que bueno, ya una aventura que es flipante. Llegamos a París, quitamos cada leche, llegamos a París, ¡una lluvia! ¡Eso era el diluvio universal! O sea, eso era Madrid, atrás con plena punta, eso no era nada, hombre, tú métete en París, métete en París, yo creo que sería la hora punta, pero vamos, yo creo que eran las diez y media de la mañana, madre mía, lo que había allí, la cartera, unos atascos, los coches como locos, madre mía, qué locura, no se veía nada, pero nada, o sea, el limpia, y no daba abasto, el limpia, y te estamos hablando que fuera, sería el 15 de junio aproximadamente. Bueno, atravesamos París, ni paramos, ¿eh? Atravesamos París, pum, 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 seguimos para adelante, ya la cosa más tranquila, ya nos empezamos a meter por algunos peajes, nos pegaban unas hostias con los peajes, madre mía, pero te digo una cosa, se ahorra en combustible, ¿vale? Cuando vas con los coches así, ahora, había unas veces que había que veía la cuesta, que hacía así para arriba, veía desde lejos la cuesta, madre mía, vas a ver aquí, como tengo que acelerar a fondo, el coche sin turbo, una zorrera humo, los coches tratándolas largas, pitando, que vayan a salir ardiendo. La caravana, me acuerdo, que era blanca, ¿vale? Y cuando llegó allí, era más negra que los cojones de un grillo, o sea, madre mía, de la zorrera humo que iba soltando el escape, cómo llegó la caravana, vamos, pero, pero, flipante. Bueno, pues llegamos ya a Bélgica, ¿vale? Llegamos a Bum, que es donde se celebraba el Tomorrowland, y estaban montándolo, estaban a 15 de junio, faltaba un mes, y estaban montando, montando todo, terminando de montar, allí los montadores y tal, una valla, hay nadie, venga, vamos con la no. Abrimos la valla y nos metimos para adentro, y estuvimos por ahí cotillando como que éramos montadores, ¿sabes? Total, cuando nos decían algo, claro, te hablaban en, ¿cómo se llama el idioma? Este, en flamenco, ¿vale? Ni papa de flamenco, ni papa de inglés, sí, sí, lo que tú digas, y tirábamos más alto, bueno, tardaron 10 minutos en echarnos. Pero bueno, lo vimos, nos lo pasamos de puta madre allí viéndolo, estuvo genial. Y bueno, ¿qué hacemos aquí, tío? Porque, o sea, el problema que teníamos es que, de todos los lados, ya cuando se llegó, que faltaba una semana para el festival, de todos los lados del pueblo no se echaba la policía. Había policía, te llegaba, no, no, aquí no puedes estacionar, no se puede, fuera del pueblo, en el camping, aquí no se puede. Y no te dejaban estacionar, claro, es un festival que irán medio millón de personas, es de los festivales más conocidos de todo el mundo. Entonces, claro, si imagínate que las dejan venir a gente en caravanas, pues aquello sería una locura. En un pueblecito como Bum, que es un pueblecito pequeñito, eso sería una locura, ¿no? Entonces no dejaban entrar con caravanas en el pueblo. Puedes entrar, pero no puedes estacionar, entonces te echaban. Buah. ¿Y qué hacemos ahora, tío? ¿Dónde nos vamos? Porque además, tú no puedes soltar la caravana, dejarla ahí aparcar y irte con el coche porque se te la lleva. Pero así, no puedes estar sin enganchar al coche. ¿Y qué hacemos? Y un marrón. Y encima el presupuesto había bajado en picao. Teníamos comida porque habíamos cogido provisiones a Madrid, pero claro, teníamos... Chota caballorre tampoco. Y menos mal que a veces me dio por comprar dos jamoncitos, ¿sabes? Bueno, pues nada, seguimos pasando los días. Nos fuimos para un pueblo, descampado por allí, a otro tal. De todos los lados, no sé chaval. ¿Y qué hacemos aquí? Qué movida. Hasta que conocimos a un chaval que su novia era extremeña. Se llama Sig Anders. ¿Vale? Así se llama el chico. Y la chica se llama Chris Salamacatún. O algo así. Tenía de nombre. Bueno, pues el caso es que nada, nos hicimos amistad y el chico nos dejó meter la caravana y el coche dentro de su finca, ¿vale? De la finca de su casa. Ellos se dedicaban a... Eran mecánicos de coches antiguos, reparaban coches antiguos y allí había unos carrazos, tío. Pero, pero, carrazos muy guapos. Y la verdad es que yo quiero agradecerles de aquí, si me está oyendo, si me entiende, porque no lo sé si nos entendíamos duramente, darle las gracias porque gracias a poder dejarnos la caravana allí, que estábamos a tres kilómetros del pueblo, pues era una gozada porque nos vino de maravilla, ¿vale? Bueno, además nos sacó una sombrilla, unos bancos, una especie de mesa esta que viene con los bancos al lado, una sombrilla porque había 34 grados, habíacía bastante calor y, bueno, nos regaló hasta un barril de cerveza. O sea, el tío se portó muy bien con nosotros. Nos fuimos a visitar varios sitios por allí con él y la verdad es que muy bien. Nos sacó una manguera de agua, un cable con corriente, por si queríamos enchufar la nevera, etcétera, etcétera. Muy bien. Una cosa muy curiosa de Bélgica es que no ves una antena por ningún lado, una antena de televisión. ¿Dónde está? ¿Cómo ve la tele esta gente? Y es que por lo visto, pues debe ir por cable. Pues digo, no, no ves ninguna antena, ningún tejado. ¿Y qué más? Contaros de allí que, bueno, llega el festival, va a empezar el festival, empieza a llegar gente y yo le digo a mi amiguete, es, vamos a comprar algo para ir a vender allí a la entrada del camping porque si no, a ver qué hacemos, que no nos queda pasta ya. Miramos el presupuesto y no sé si quedaba un euro o un euro y algo. Estaba más tiso que la Guajama. Así que compramos seis botellines de agua y la verdad es que lo vendimos enseguida. Con esos seis euros compramos más botellines de agua, ya compramos una caja, con la caja ya compramos otras seis cajas, con las seis cajas compramos veintipico cajas y el caso es que era llegar y a mí no me daba tiempo a aparcar y él ya lo había vendido porque allí es muy caro. O sea, allí, a lo mejor un botellín de agua de estos del aeropuerto te costaba cuatro o cinco euros. Entonces, y te hablo de unas botellitas así pequeñitas, no una botella grande de medio litro de agua. Así que nos las quitaban de las manos. Junto con que hacía un calor que había treinta y cuatro grados, ¿vale? Marcaba. Se vendía muy bien. Así que nada, nosotros aprovechando, él vendiéndolas con el carrito, yo iba con el coche, pim, pam, pim, pam. Mira, ponía el coche hasta los asientos de adelante. Y no me entraba yo atrás. Están los asientos de adelante llenos de cajas con agua, con cerveza, cajas con hielo. Bueno, yo iba al super y me ayudaban a sacarlo con el transpalent y me sacaban las cajas para afuera hasta el coche porque me llevaba unas mercancías que no eran. Así que, bueno, se nos dio bien y lo pasamos bien. Y como anécdota, pues Buda, que es mi amiguete de allí de Consuegra, junto con Víctor, el festival eran dos semanas porque no sé si era el décimo aniversario o algo así y entonces se hacía dos fines de semana seguidos. Entonces, al segundo fin de semana ya llegó Víctor que venía de un festival de Dinamarca, a Rock Killer y, bueno, venían petados, venían con una cantidad de recicletas, la furgo, bicicletas, baterías, madre mía lo que traían allí. Fíjate si traían cosas que me acuerdo que se tuvo que poner a dormir debajo de la furgoneta con un saco porque no podían entrar dentro, o sea, sacar eso era imposible si hasta la vaca de techo iba aquello, madre mía lo que llevaba ahí el tío. Así que nada, Buda me dice, tío, yo no me puedo ir de aquí sin entrar al tubo ralas, tengo que entrar al tubo ralas. Digo, pero tío, ¿cómo vamos a entrar? Si hay uno de seguridad por cada 10 personas, tío, eso es una pasada, ¿cómo no vamos a hablar? No, que yo le he visto que por atrás que hay un bosque y tal, nos colamos por ahí atrás. Venga, vale, nos vamos por atrás, un bosque a las 7 y media de la tarde, está anocheciendo ya un poquito, hay para atravesar el bosque, tenemos que saltar la, atravesar el jardín de una casa, ¿vale? Que tiene una vallita pequeña, la atravesamos y se conoce que la mujer nos vio y llamó a la policía. Pues total, que nosotros por el bosque cuando ya llevamos media hora y andando por el bosque por senderitos, muy estrechos pasando entre ramas y tal, empezamos ya, se había oscurecido bastante y empezamos a ver linternas. ¡Buah! Muchachos, que nos están persiguiendo. ¡Corre, tío! ¡Corre y no haga ruido! Y venga, a correr por el bosque y direccionar hacia el Tomorrowland y las linternas cada vez más cerca cuando de repente se oye tú, 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 tú. ¿Qué pasa aquí? Un helicótero, tío. ¡Hasta un helicótero persiguiendo! Y se oye madre mía qué locura y me dijo escóndete y métete aquí y bueno como había también eran muchas arboladas pues no nos pudieron ver con el helicótero pero la linterna se había una cantidad de gente buscándonos que la linterna nos van a pillar y ya cuando estaban encima, le digo escóndete, escóndete él no sé si se escondió, se subió a un árbol o algo, y cuando pasaron le pillaron ¿vale? y yo fui más listo entre comillas porque yo vi un seto a la izquierda digo, hostia, pues me tiro en el seto en el medio me quedo ahí agachapado y no me ve ni el tato, y así fue yo me tiré de cabeza que me acuerdo que iba con pantalón corto y sin camiseta, me tiré de cabeza en el seto, la madre que me parió menudo seto tío no me vieron, pero eran ortigas tú sabes, los lagrimones o sea, era chorrear era un río los lagrimones tío, cómo escocía eso me escocía hasta las pelotas o sea, eso era una locura pero una locura, madre mía lo que dolía eso, lo que escocía yo no sabía dónde meterme, iba así no me podía ni agachar la sobaquera me cuelo en el este tal, 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 me pongo a verlo pero nada, enseguida, como ibas, tenías que ir con la pulserita y tal, llevas sin camiseta que sabía que no tenía pulsera pues enseguida me pillaron me largaron para afuera y me dijeron que si volvía a entrar que ya me llevarían a la policía así que digo, bueno, pues no lo vamos a intentar más fue una experiencia ya la habíamos visto porque nos habíamos colado cuando nos lo estaba montando pero también es una experiencia verlo funcionando con toda la gente allí bailando saltando y bueno, fue divertido mientras duró total, que bueno nos vamos y otra anécdota así curiosa que me dice el budadí tío dice, yo no me puedo ir de aquí que tenemos a Asterdán al lado que es legal fumar marihuana que te la venden joder, y no fumamos un porrillo digo, pues venga, vámonos y no fumamos un porrillo en Asterdán al primero le dije que no pero bueno, al final me convenció un porrillo la madre que me parió qué hostia nos pegó me acuerdo de estar en un parque y doblado de la risa pero doblado los dos o sea, pero nos miramos uno al otro y jajaja y jajaja y fío, de qué te ríes y dice, no sé pero es que te miro y ya me dan ganas de arreglar y bueno, tendré cara tonto yo que sé una panza de reír y nos lo pasamos bien así que nada nos fuimos para abajo recuperamos dinero a la segunda semana vino Víctor ya nos lo tomamos un poquito más relajados vinieron más gente que vienen con Víctor pero bueno, llegamos bien que lo importante lo pasamos bien fue una experiencia para mí muy grata fue divertida el tener que resolver esas situaciones de a ver cómo solucionas esto cómo solucionar a otro el dónde meterte dónde tal y la cantidad de gente que conoces fue muy grato para mí fue una experiencia que no olvidaré nunca y otra cosa es que bueno, pues esto te vale siempre como experiencia a la hora de hacer otros viajes ya lo vas planificando mejor y te va valiendo para muchas cosas así que nada bueno, pues estoy escribiendo mi blog todos los días un poquito y hoy me ha dado por hacerlo en vídeo no sé si os gustará más en vídeo o os gusta más escrito así que me dejáis algún comentario y si lo queréis en escrito pues lo sigo haciendo escrito si lo queréis en vídeo pues lo grabo mis aventuras ahí en vídeo y espero muchísimo que os guste dar las gracias a toda esta gente conocida allí que me han ayudado y bueno siempre hay gente que te gusta que te cae bien y hay gente que no eso hay en todos los lados en todos los sitios pero lo bueno es que como tu casa tiene ruedas arrancas y recordad como digo siempre que caminante no hay camino se hace camino al andar bienvenido a este flamante mundo un abrazo chao chau 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 chau